Alcanzar la miseria cero es el objetivo principal de las bases de misiones socialistas destinadas a atender de manera integral a las familias que se encuentren en condiciones de pobreza. Es por ello que de inmediato le damos el pase a Yarisol Quintero, quien nos tiene detalles de este petare. Bien, este domingo rojo, el Día del Padre, a propósito también de estar celebrando en nuestro país el Día de Estos Hombres Luchadores, también están desplegadas todas las misiones sociales en este domingo rojo a propósito de ser este mes de junio el mes de las misiones. Los ministros, junto a su maravilloso equipo de la misión Barrio Adentro, Barrio Adentro Deportivo, la misión Cultura Corazón Adentro, se encuentran presentes en este sector. El 12 de octubre del barrio Lira de la parroquia La Dolorita de Petare. El ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armado, de inmediato nos va a dar a conocer en qué consiste esta actividad en esta comunidad. Así es, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, estamos aquí celebrando este domingo rojo, domingo de misiones. En efecto, aquí están todas las misiones integradas, todas las misiones actuando como parte del abordaje, del fortalecimiento y la expansión de las misiones y, por supuesto, atendiendo ese objetivo fundamental y priorizado que tenemos de la atención a las zonas de pobreza extrema. En ese marco, hemos estado realizando una jornada, se han estado realizando jornadas todos los días, pero hoy es una especie de festividad y de concentración de esa jornada, en la cual también se siguen haciendo actividades de todas las misiones. En el caso concreto de salud, hemos estado abordando con el tratamiento y el diagnóstico de una serie de pacientes que tienen algunas patologías crónicas para su mejor referencia. Dentro del sistema de salud, también se ha estado haciendo, en el marco de la misión José Gregorio Hernández, de la identificación de algunos pacientes con discapacidad de distinta naturaleza para así encaminarlos al tratamiento más oportuno. En fin, una concentración y articulación de las misiones, por eso estamos tan contentos de esta actividad, que es una actividad compartida. Vemos así las actividades deportivas, las actividades culturales, en fin, de una gran diversidad, correspondiendo a todas las misiones que tenemos y por eso estamos muy complacidos. Estas actividades culturales que están integradas dentro de todo el marco de las actividades de las misiones. ¿Cómo se prepara el Ministerio del Poder Popular para la Salud para esa nueva ofensiva, ese relanzamiento del gobierno de eficiencia en la calle que anunció hace pocos días el presidente Nicolás Maduro? También tuvimos la oportunidad de apreciar que se aprobaron una serie de recursos. Vienen cosas muy positivas para el área de la salud en nuestro país. Así es, en el marco de Barro Dentro estamos trabajando con el fortalecimiento de toda la infraestructura. Son ya muchos años funcionando Barro Dentro y para eso se han destinado un grupo de recursos para una primera fase, que comprende 1.492 millones de bolívares, que está destinada al fortalecimiento de estructuras tanto de Barro Dentro 1 como de Barro Dentro 2. Y en ese marco o en conexión con eso, estas labores de las bases de misiones. Justamente el día de hoy tuvimos la oportunidad de evaluar distintos lugares donde pueden ubicarse las bases de misiones, que también nos va a permitir un fortalecimiento no solamente de Barro Dentro, sino de todas las otras misiones educativas, culturales, de producción. En fin, una articulación muy importante de las misiones que va a permitir el fortalecimiento de cada una de ellas en lo individual y el fortalecimiento de todas como sistema. Muchísimas gracias. Antes de presentar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, que se encuentra también presente acá con su gente, y la colaboración, como siempre, de nuestros hermanos cubanos, vamos a comenzar entonces para que aprovechen las cámaras venezolanas de televisión y demuestren todo su talento y toda esa cultura tan hermosa que ustedes vienen a traer a todos estos lugares, a todos estos sectores populares. Me voy a traspasar para acá, para hablar y conversar con el ministro Fidel Barbarito. Ministro, hermosísima actividad cultural hemos presenciado durante la mañana de hoy en este sector popular de Petare. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo avanza esa misión cultura corazón adentro en los sectores más lejanos y populares y donde existe aún todavía esa pobreza extrema que está cometiendo el gobierno bolivariano? Bueno, con instrucción del presidente Nicolás Maduro en articulación del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones, estamos en esa función de llevar a comunidad por comunidad, casa por casa, la avanzada de las culturas y las artes, ¿no? donde las brigadas culturales de los compañeros cubanos, las unidades artísticas, culturales, comunitarias de nuestras propias comunidades se despliegan en esta atención, en esta organización, en esta movilización para la erradicación de la pobreza extrema. Aquí hemos estado con el Circo del Sur, con niñas, niños que están emocionados con la posibilidad de aprender la tarea, bueno, del tema de todo lo que tiene que ver con el circo. Pero además hemos estado identificando con los líderes comunitarios las potencialidades de la comunidad en torno al desarrollo de los enclaves socioproductivos vinculados con la cultura. Y ya decidimos aquí con los consejos comunales la instalación de un taller para la construcción de instrumentos musicales que sirva como una actividad socioproductiva para la construcción de instrumentos tradicionales y para la reparación de los instrumentos de las orquetas juveniles infantiles. Y que sea un taller para la formación, es decir, que los jóvenes, las jóvenes que estén interesados en aprender el oficio de la lutería, de la construcción de instrumentos, lo puedan hacer dentro de su comunidad. Ahora mismo estamos terminando de hacer un recorrido y de allí, de ese recorrido, identificamos, bueno, la potencialidad que hay. Instructores de cuatro, instructores del tema de las danzas nuestras, tradicionales. Es una potencialidad también tremenda en el tema de las artes escénicas, de la artesanía. Es decir, aquí hay un potencial de desarrollo cultural dentro de la propia comunidad que vamos a proveer de todas las herramientas, de todos los insumos necesarios para que se pueda atender y que puedan nuestras niñas, nuestros niños, en su propio entorno, en su propio espacio, dedicar tiempo fundamental para el aprendizaje de las disciplinas artísticas y también de artes y oficios que puedan transformar la cotidianidad económica de la propia comunidad. Muchísimas gracias, ministro Fidel Berberito, del Poder Popular para la Cultura, la misión Cultura Corazón Adentro, la misión José Gregorio Hernández, la misión Barra Adentro, la misión Barrio Adentro Deportivo, presentes acá en este sector, el sector 12 de octubre, del barrio La Lira, de la parroquia La Dolorita de Petar, y con esta alegría de los hermanos cubanos, nosotros nos despedimos, pero hasta ahora vamos a trasladarnos hasta Charayave, en el barrio El Milagro de Dios, allí se encuentra nuestro compañero Raúl Martínez, con más información en este domingo, rojo de revoluciones y de misión.